No te alejas, supongo que te vas Si tienes un poquitito de vergüenza No deberías ni hablar Supongo que has entendido Que comprendí tu amor Que si hoy estás conmigo Es por mi posición El frío que hay en tu cuerpo me da horror Al saber que vas conmigo sin amor Solo porque complasco tus caprichos y marinares Comerciante de amor Y yo supongo que te vas Comerciante de amor Dime allí ¡Rompe! ¡Rompe! Supongo que te alejas No seas tan descarada Me dije lo que pienso sobre ti Y porque todo te guardas Tus besos son de viejo Que ni siquiera yo solo Podría derretirnos con su inmenso calor El frío que hay en tu cuerpo me da horror Al saber que vas conmigo sin amor Solo porque cumplasco tus caprichos y marinares Comerciante de amor Y yo supongo que te vas Comerciante de amor Y va allí Y va allí Se va con el señor Y a con la brisa Con Fernando Produccio También con el flow se va El frío que hay en tu cuerpo me da horror Al saber que vas conmigo sin amor Solo porque cumplasco tus caprichos y marinares Comerciante de amor Y yo supongo que te vas Comerciante de amor Y va allí Se fue ahí Polinesco de brisa Y va a la juventud Polinesco de brisa Polinesco de brisa Polinesco de brisa Polinesco de brisa Quisiste tener un trono alto como el cielo Más grande que el sol Y tené gente sin importarte Y de viento en mi corazón Y el trono grande que tú querías Se te ha escapado Qué decepción Ahora no tienes tú ni siquiera En un día que es de mi amistación Y no es de yo Se amanece Pero no soy un trono Y diéntelo así Ojo por go, diente por diente Así es el código yo por a mí Tú tené gente de mí una vez Ahora ese armonito se ríe de ti Y me ría Yo me río de ti Yo me río de ti Tengo un carro de último modelo Que lo compré pa' buscarte a ti A ti A ti Yo me río de ti Yo me río de ti Y tú no sabes tampoco No sabes hacer nada El trono grande que tú querías Se te ha escapado Qué decepción Ahora no tienes tú ni siquiera En un día que es de mi amistación Y no es de yo Se amanece Pero no soy un trono Y diéntelo así Ojo por go, diente por diente Así es el código yo por a mí Tú tené gente de grandes Ahora mi paz Y se ríe de ti Yo me río de ti Yo me río de ti Tú te creíste que era una reina Pero las reinas no existen aquí Ay sí Vete por paña Yo me río de ti Yo me río de ti Pasó bonito frente a tu casa Para que sufra lo que yo sufrí Ay sí Ay sí Yo me río de ti Y tú sabes por qué yo me río Porque tú no tienes Tú no tienes Tú no tienes corazón Tú no tienes sentimientos Y por eso me estoy riendo de ti Ojo por go, diente por diente Pero es más sabe yo soy presente Yo me río de ti 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 Y me río de ti Dímelo por lo Romp Romp Y bón Sí El bón Sí El bón Ua, 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 yo me río de ti Yo me río de ti, tú te pusiste de mala fe y por eso no te quiero a ti Ay sí, ay sí, yo me río de ti Yo me río de ti, tú te creíste que era una reina, pero la reina no existe en aquí Vete por España, eh Yo me río de ti Yo me río de ti ¿Y tú sabes por qué yo me río? Porque tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento y por eso me estoy riendo de ti Ojo por ojo, diente, por diente, tú eres pasadilloso y presente ¡Jordi! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Dimachi! 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 ¡Rompe! ¡Rompe! Sonando George Internacional, el programa del pueblo. Que va muy deprisa, sí, vas a otra cosa. Que hice el mismo examen, a ti, a ella, a esta y a aquella. Que toda mi salud, tú, fuiste la más duera. Y calificaste, maluca, guilletera. Que más te la examen de esposa, eres un vacunao de talleguera. Ven, 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 pónate en mi caballo, perra negra. Que con tu eleganza y copiando la carrera, tú lo haces muy bien. Ella giretera, ven, 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 mi giretera. Ven, 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 que tú eres buena. Te haces la inocente manzucar para conquistar. Fumando la buca con ligra apretada, moviendo la chapa en la disco perla. Luego a la cabaña de guaculienca. Ven, 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 pónate en mi caballo, perra negra. Ven, 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 pónate en mi caballo, perra negra. Chayani, ven, 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 ven ¡Dimaxi! ¡Dimaxi! La maluca ginetera, es un montón En el día del mundo, un lado de ti se profesó La maluca ginetera, sabe de más Se graduó y cursó el examen, en la universidad La maluca ginetera, es un bombón Le tiene el pándalo caliente, al profesor La maluca ginetera, es un bombón Le tiene el pándalo caliente, al profesor Ella es un bombón, bombón, bombón ¡Ginetera! La maluca ginetera, es un bombón, bombón, bombón ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Señor Lenin, súbeme este micrófono, por favor ¡Claro que sí, al tope! ¡Exactamente! Señores, tenemos la presencia de nuestro gran amigo Dimaxi por aquí Con mucho agrado Y quiero una bullita de las mujeres de CanSino adentro Que están aquí con nosotros ¡Vamos, vamos! ¡Eso! Ya ustedes comieron, ¿verdad? ¡Mujeres al poder! Gracias a nuestro gran amigo Edgar Félix Un VIP Una comida de Edgar Félix Un VIP económico para ustedes Muy bueno Gracias a los comedores económicos Y gracias también a Georgie Resuelve Entonces, ¿cómo es el coro? ¡Georgie Resuelve! 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 La doña me dijo que ella quería un televisor Pero lo vamos a probar con el dado Usted acepta, ¿verdad? Con el dado Vamos a llamar a tres mujeres Si acierta con el dado Usted se lleva su televisor Porque hay que hacerlo con el concurso ¡Claro! Yo voy a llamar a tres de ustedes Que no tengan televisor en su casa ¿Cuáles son las que tienen televisores? Usted tiene, ah, usted ve, la doña está... ¡Ella es jovena! Porque ella dijo que tiene un televisor ¡Ven, ven, tráemela! ¡Que ella fue honesta! ¡Ven, ven! ¡Tráemela, duquesa! ¡Vamos a ver! Le vamos a regalar su colcha a ella Esta colcha de corazoncito y de citos Venga, doña Venga, venga, doña Aparese de ahí, doña ¡Se la ganó! ¡Venga! ¡Se la ganó! ¡Venga, venga! ¡Se la ganó! 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 ¡Otra vez! Se la ganó 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 Ahora bien En lo que yo oigo a Dimanche Yo quiero llamar Una que no haya participado Venga acá Que no digas no Si dice que no pierde Venga acá Venga dueña usted Yo le voy a decir algo Ustedes dos Venga morena también Ustedes nos han ido hablando Con el otro marido por ahí Con el celular Dice que mami Cuando voy por allá Dice que ahorita Que el otro no está allá Es verdad Usted tiene marido ahora Míralo ahí su marido Míralo aquí Conseguí su marido nuevo Míralo aquí Un besito No vendo a ella Un besito dale Dale un beso Dale un beso al moreno Ya Espérate Desclárate en el día de hoy Con él ya Tú me dijiste que te gusta Pero dale un beso también Oye Ella cambia a él Por una nevera Ay que bárbara Roberto ven acá Este es el camarógrafo estrella De este canal Que usted tiene que decirle A esa morena Bueno mi amor Yo creo que realmente Ya tuvo un trato de lo tuyo No tiene que buscar más Que de ahora en adelante Es bollito Aguacate Pero tú dijiste que estaba sola Claro que estoy sola Pero entonces ¿No te gusta el moreno? No Venga acá De estos tres Yo voy a ver ¿Cuál de estos tres A usted le gusta? Yo creo Espérate mi machi Póngase ahí Mirando a la cámara Yo creo que ese es Susay Mira es un empresario ese Póngase ahí Bueno De esos tres doñas Usted va a decir ¿Cuál le gusta? La competencia está fuerte Míralo bien Dile que se den una vueltecita Para que tú lo veas bien Ninguno ¿Cómo va a ser? Tú le estás mirando Pero mira que cosita más linda Date una vueltecita Para que ella te vea bien Mira Mira, mira, mira Mira ¡Uepa! Mira, piénsalo Mira, ese no más es cerveza Mira, ese no más es cerveza En la barriga Este estómago Y este, mire El segundo Ay, mi madre Con ese conjunto espectacular Ese carisma ¿No le gusta ese? ¿No le gusta tampoco? Ese también Ah, el de brocha es suyo ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ey! Dos corazones ¡Besos! 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 Y a usted le gustó la barriga de él Por la cerveza, pero no ¿Cómo? Espérense ¿Cómo fue que a usted le gustó? Por la cerveza Georgie Ya, ya, lo dices ahorita Bueno, vamos a regalarle a ella otra colcha Vamos Llévasela, otra colcha Voy a elegir esta Es parte del plan social de la República Dominicana Aquí está Aquí todo el mundo gana Todo el mundo gana, felicidades Eso, tú ves, por un beso Aquí está Dimanche, Dimanche, ¿cómo estás? Estamos bien, estamos bien Gracias, gracias, gracias por dando la oportunidad otra vez Dimanche, te tenemos con mucho gusto, mucho agrado aquí en nuestro país Y la gente está contigo Gracias a Dios, gracias a Dios Lo que hacemos con amor para la gente Pues ahora lo bueno del caso es que cuando El artista tiene renombre y nombre Camina suave, camina fácil Pues ya la gente Dimanche Coge brisa Ya todo el mundo lo conoce Sí, pero ahora me mandan a coger brisa a mí a cada rato Cuéntame Dimanche Bueno, vamos bien, estamos trabajando bien Tenemos el proyecto hace cinco meses Estamos trabajando, estamos tocando Y tenemos gira para Estados Unidos pronto Y para España Y seguimos con el favor de la gente Escalando al puesto que me corresponde Ah, exactamente Eso es bueno ¿Cuál es el tema que sigue, Dimanche? Vamos a hacer no te vayas Estamos trabajando contigo en la producción musical Está detrás de promoción Conexión con las radios Producción económica Fernando Produción Ah, Fernando, mi amigo Flow, flow Flow Que está por ahí Exactamente Y producción musical Yo soy el que hago mis arreglos Junto con Junior Con Saulo Pero siempre las letras son mías Una pregunta ¿Qué tal Duques sabe? Claro que sí Jorge, hay que destacar Que todo lo que lo están viendo Tienen que saber Porque sé que hay algunos Que son nuevas generaciones Dimanche es una leyenda Gracias Pero tengo entendido Que tiene un tema promocional riquísimo Dimanche, cuéntanos un poco de ese tema Ah, en el próximo lo vamos a enseñar Ahora, si ustedes vocean conmigo Cuando yo haga la trompeta Diga mentirosa Para que tú veas con el tema Dale Dale, Elías Papirarí Dale Trompeta, te asustaste Mentirosa le pone la trompeta Cántelo Va fuerte Mentirosa Mentirosa Porón, pon, pon, pon Porón, pon, pon Te vieron en la playa Haciendo el amor En posición chihuahua Tu predilección ¿Cómo? En chihuahua estaba ella Ajá Sí ¿En chihuahua el perro O en chihuahua un pueblo? No, ella estaba en la posición Se puede lo chihuahua Bueno, señoras y señores Duquesa presenta A este súper artista Que está aquí con nosotros En vivo En breve no se pierdan Los hermanos Arias Que vienen desde San José De Ocoa En típico En este programa Y una entrevista exclusiva Con Mimi Ibarra Que esta noche Estará en el hotel Howl Road Café En Howl Road Café Esta noche A partir de las nueve De la noche Estaremos por allá Con Mimi Ibarra En Howl Road Café Esta noche Y espera la entrevista Señor Director Nos vamos Con este tema Promocional De Dimanche Mentirosa Dimanche Se va Se te dije Que no te amaba En una discusión De amor Tú lo has tomado Muy en serio Y dices que te vas Dices que no te amo yo No te vayas Sin ti soy Como un árbol Sin agua y sin sol No te vayas Si te dije Que no te amaba Solo fueron palabras Ven, ven, ven Que solo estoy Ven, mi amor Ven, ven, ven Que solo estoy Ven, mi amor Estas sí son palabras De mi corazón No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Sin ti soy Como un árbol Sin agua y sin sol Sin agua y sin sol No te vayas Si te dije Que no te amaba, solo fueron palabras Estas sí son palabras de mi corazón No te vayas, amor Estas sí son palabras de mi corazón No te vayas, amor Ven, 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 que solo estoy Ven, mi amor Ven, 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 que solo estoy Ven, mi amor Ven, amor, te suplico Ven, por favor Toma mi calor Dime allí Lleva con Yoshi Digo con Zapata Dime allí No te vayas Sin mi sol Como un árbol Sin agua y sin sol No te vayas Si te dije Que no te amaba Solo fueron palabras Estas sí son palabras de mi corazón No te vayas, amor De nuevo te suplico Ven, por favor Toma mi calor Ven, 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 que solo estoy Ven, mi amor Ven, 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 que solo estoy Ven, mi amor Estas sí son palabras de mi corazón Oh, mami, te vayas Imanji 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 Imanji